Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos? Bien. Bien. Muy bien, ¿qué tal, cómo vamos con las actividades, Eugenia, Balmore? Todo bien. Todo bien, todo cool, excelente, me llega, me llega. Buenas noches. Hola, buenas noches. Igual, yo digo que todo bien. Bueno, así hay que decir. Así toca, ¿verdad? Iván, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, todo bien ahí con las tareas. Excelente. Qué bueno, qué bueno que vamos bien con las diferentes actividades, ¿verdad?, que tenemos por ahí. Yo sé que en su momento, pues, las tareas, ¿verdad?, y todo lo que es el compromiso que nosotros tenemos laboral y más la carga, siempre, pues, de una u otra manera, pues, tenemos que salir adelante. Si no, pregúntenme a mí, trabajando, estudiando, le decía por ahí a una señora, todo un amo de casa, porque toca también el trabajo de la casa, ¿verdad? Sí, ese es raro amo, pero ni modo, uno es un amo aquí en la casa. Astrid, Maybelline, bienvenidas, Hazel, Laura, Cristian, Marleny, bienvenidas, y bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien. ok, excelente me llega bueno, ¿qué sesión vamos a iniciar el día de hoy? ya llevamos cinco la de ayer seis y hoy sería la número siete la número siete número seven, hay que aprender un poquito de inglés acuérdense, ahorita les comparto pantalla permítame un momento me confirman si ven mi pantalla si se ve ok, gracias, muy amable les tengo una buena noticia el viernes por ser asueto nacional el viernes no va a haber tarea el viernes no va a haber tarea pero en la hoja de cálculo debe de ir el espacio en donde debería de ir la tarea de la semana del día viernes no Astrid ese día ese día tiene que tirar eso es ahí para mi cumpleaños así es que se la escalaron porque no van a tener tarea el día el día viernes ok, así es que ya el otro grupo también ya le mencioné que no va a tener no va a tener tareas ese día ok por su cumple si es porque si ese día quiero descansar un rato no vamos a estar calificando pero todo lo demás si lo vamos a calificar no se preocupen aquí hay trabajo de trabajo si hay bastante como decía mi abuelita aquí no se gana pero se goza decía ella bien bien campante se los dejo para que lo practiquen muy bien tenemos nuestra ruta de aprendizaje vamos a ver el objetivo de la clase de hoy vamos a verificar el objetivo también vamos a trabajar en él en la teoría y en la demostración para luego hacer un compartir y proyectar lo que hemos visto ¿verdad? y luego la finalización y cierre de la sesión el tema de hoy es una extensión de lo que vimos el día de ayer uso de referencias en Excel ¿sí? se recuerdan ayer ¿verdad? que vimos referencias absolutas y referencias relativa entonces hoy vamos a ver un poquitito de teoría y vamos a trabajar más en la práctica ¿ok? ¿estamos? estamos el objetivo de la clase de hoy es aplicar el uso de las referencias absolutas y relativas en casos prácticos dentro de la aplicación de Excel mediante el procedimiento correspondiente el día de ayer creo que trabajamos con una planilla de pago ¿verdad que sí? sí entonces hoy vamos a trabajar con una nómina de estudiantes ahí les digo todo ¿ok? y está bien bonito lo que vamos a trabajar hoy sí se va a ver lo puesta en práctica de lo que era el día de ayer más que obviamente la clase del día de ayer porque hoy vamos a ir directamente a la práctica no sin antes recordar ¿verdad? las referencias relativas y absolutas que nos facilitan el trabajo y nos permiten ahorrar tiempo cuando utilizamos fórmulas y funciones ¿por qué? porque recordemos de que nosotros usamos las referencias en vista de que no invocamos el valor sino que invocamos la ubicación ¿ok? permita un momento ¿sí? entonces debido a eso es que nosotros al entender lo que son las referencias absolutas y relativas ¿verdad? nosotros podemos trabajar con una mayor libertad digámoslo así ¿verdad? en ese sentido ¿ok? porque recordemos de que estamos utilizando todo lo que son los diferentes elementos que conforman ¿verdad? las ubicaciones de la aplicación de la aplicabilidad digámoslo así ¿verdad? que se tiene en este caso entonces recordemos bueno y lo digo de esta manera porque es más fácil que nosotros trabajemos con las referencias a que trabajemos con los valores ¿verdad? ¿por qué? porque si yo quisiera actualizar si yo actualizo las celdas en las que están ubicadas los valores que yo estoy utilizando por decirlo así ¿verdad? solamente hago un cambio en eso en esas celdas pero imagínense que si yo utilizara los valores en la fórmula entonces si ya sería bien complicado porque estaríamos nosotros prácticamente teniendo que volver a hacer todo de una sola vez ¿ok? entonces por esa razón es que nosotros usamos las diferentes referencias para evitar en un futuro que no tengamos que cambiar toda la información de nuestras plantillas ¿ok? todo esto me lo van a entender ya cuando estemos en la en la en la demostración ¿verdad? entonces por eso es que se los digo desde ya y ustedes cuando ven ah por eso dijo por eso dijo el teacher esto de de esto y esto cuando lo veamos en la demostración entonces fíjense bien en este ejemplo imagínense que nosotros estamos multiplicando tres por uno ochenta vaya uno como buen salvadoreño ¿verdad? cuando están aprendiendo Excel y se lo digo porque ya lo he visto un montón de veces las personas lo que hacen es poner el tres el asterisco y el uno ochenta miren pero ¿qué tal si esta fuera la opción que yo tengo para para poner una fórmula? ¿está correcto? claro que está correcto tres por uno ochenta ¿verdad que sí está correcto? sí ¿verdad? ok pero ¿qué pasa en este caso? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué pasaría si bueno porque yo estoy tomando en esta celda voy a poner aquí sí en esta celda yo estoy tomando el valor perdón no era ahí era es acá estoy tomando el valor literal de las de la operación sí entonces aquí me da veinticuatro dos seis cuarenta me da seis cuarenta ok seis cuarenta me da respuesta la multiplicación ok muy bien pero y si yo digo no no eran tres mermeladas sino que eran eran diez ¿qué pasa con este valor? ¿se modifica o se mantiene? se mantiene se mantiene ¿por qué? porque yo los puse literal estamos ahora si usamos las referencias miren ¿qué va a pasar cuando yo cambie el tres por el diez? se cambia el valor se cambia el valor entonces de la literalidad que es cuando nosotros escribimos los valores que son a la referencialidad que es utilizando las referencias hay una gran diferencia ¿sí? y esa diferencia la vamos a ver mucho nosotros porque imagínense yo estoy ocupando este elemento plantilla ahorita pero ¿y qué tal si son ¿qué? ocho cien no, no, no pongámosle uno de veinticinco para arriba ya es una buena cantidad de trabajo si lo hiciéramos con haciéndolo literalmente la cantidad que pongo acá por el valor que pongo acá en esta celda ¿sí? si lo pongo literal híjole me voy a llevar una vida para terminar veinticinco ítems por eso lo hacemos por fórmula utilizando referencias ¿sí? entonces veamos esto acá por eso es muy útil aquí lo dice vean es muy útil utilizar estas herramientas porque su uso es mucho más sencillo de lo que parece ¿por qué dice eso? porque aunque nosotros no entendamos qué es B5 y qué es C5 en muchas ocasiones hay muchas personas personas que todavía no comprenden el concepto de referencia de celda entonces solo lo ponen y les funciona y dicen ah sí entendí pero a veces no entienden esto y es que nosotros estamos invocando en este espacio a B5 pero ¿quién es B5? el 3 correcto ¿y quién es C5? el 1.80 correcto entonces lo que se hace es que internamente externamente a la vista nosotros estamos viendo igual B5 asterisco C5 pero internamente Excel entiende ah B5 es 3 a lo sustituido internamente asterisco es una multiplicación C5 es 1.8 entonces 3 por 1.8 me da 6.4 ah ok entonces esta es la respuesta ¿sí? esta es la parte donde les les comento yo de la literalidad de las cosas es más fácil utilizar referencias que utilizar los números de las celdas ¿sí? porque como le vuelvo a repetir imagínense aquí solo son cuatro elementos es bien fácil que pongamos tres por 1.80 y nos dé la respuesta y está bien pero y si son 50 75 ya entonces ahí se va complicando un poco más la situación entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer uso de las referencias de celda ¿y cuáles son esos dos tipos de referencia de celda que de tipo de referencia que conocemos? relativa y absoluta absoluta correcto la relativa y la absoluta miren ¿sí? algo muy interesante que quiero recalcar con esto que en el módulo o en el perdón no en el módulo en el nivel siguiente el intermedio ustedes van a volver a ver este tema pero lo van a ver con una variante que no no se la voy a decir acá pero esa variante ayuda bastante cuando nosotros hacemos arrastres masivos ¿sí? por eso les digo de que en esa cuestión de ese tema ustedes se van a dar cuenta específicamente ¿verdad? de del uso de esas otras variantes de las referencias muy bien van a trabajar conmigo el siguiente elemento así que abramos excel por favor hoy lo van a ir haciendo conmigo ¿ok? abran excel no 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 ninguno no ¿Sí? Abramos Excel y nos vamos a preparar a trabajar en la siguiente nómina de trabajo, ¿OK? Vamos a, vamos a hacer una pequeña nómina de estudiantes por acá, ¿Sí? Y para que ustedes puedan ver, así que espero vayan trabajando conmigo y si no, pues pongan mucha atención a lo que se está realizando, ¿OK? Entonces vamos a dejar unos cuatro o cinco filas para los encabezados, etcétera, de la nómina. Vamos a colocar el numeral, el carnet, vamos a poner apellido primero. Le vamos a poner los nombres, ¿Verdad? Vamos a poner, como es una nómina de estudiantes, de notas, ¿Verdad? Entonces vamos a poner tarea uno, tarea dos. ¿Sí? Vamos a tener, quiero ver, un foro evaluado, foro evaluado uno, foro evaluado dos, ¿Sí? Además de esto vamos a tener, eh, un trabajo de investigación, trabajo, investigación, y una defensa de la investigación, ¿OK? Y tenemos los dos parciales, parcial uno, y parcial dos, ¿OK? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bueno, le vamos a dar un par de retoques a esto, vean. Vamos a seleccionar esto primero. Le vamos a dar ajustar y le vamos a poner, eh, girar hacia arriba, ¿Ven? ¿Sí? Y le vamos a dar un poquito más de tamaño para que se vean bien. Además de eso. Perdón, estaba, estaba escribiendo, ¿Cómo hizo eso, Pedro? Ok, vuelvo a repetir. Primero le doy a ajustar al texto, ¿Sí? Tengo que tener seleccionadas estas, y luego le doy aquí en orientación, y le doy girar texto hacia arriba, ¿Vean? ¿Sí? Se movió, eh, 90 grados, ¿Sí? Ok, le vamos a dar un poquito más de alto, de alto, y vamos a poner un espacio como de unos cinco, veamos, seleccionamos acá, esto es lo otro, miren, seleccionamos las columnas, miren, ¿Sí? Y le vamos a dar, a clic derecho, cinco. Aquí donde dice ancho de columna, y escriben literalmente el, el número cinco, miren, ¿Vean? Y todas tienen el mismo tamaño, ¿Vean? Puedes repetir ese, por favor, el del tamaño, que ese sí no lo logré visualizar. Ok, regresamos, miren, seleccionamos todas las columnas, donde están los valores estos, que ya les, les cambiamos la orientación, le damos clic derecho, ancho de columna, le damos aquí, y escribimos cinco, y le damos enter, miren. Muy bien. Además de eso, vamos a tener aquí un, un puntos, y un nota final, miren. Y vean qué sucedió acá, que Excel puso a estos dos en el mismo orden, miren, solamente el ancho me hizo falta, miren. Y ahí está. Ok. Entonces, vamos a crear, ¿Verdad? Ya tenemos creada prácticamente nuestra tablita, vean, uno, dos, y arrastramos. Vamos a tener una, aquí vamos a hacerlo para, para diez estudiantes, ¿Ok? Ya le voy a decir el carnet, cómo vamos a crear el carnet. Gracias. 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 Vamos a trabajar con una cifra después del punto. ¿Cómo le aumentamos la cifra? Aquí, miren, si les quedó así, aquí le pueden dar donde dice aumentar cifras decimales. Vean, y les pone un, el marcado cero punto uno. Por ejemplo, si yo pongo que tuvo nueve, cinco cuarenta, nueve, ocho, y ahí va a ir sumando. Miren, ¿Sí? También estos que están acá, recordemos, van a ser de tipo número, ¿Sí? Estamos. Si yo pongo un siete, por ejemplo, vean que me lo puso con dos cifras después del punto. Entonces, se lo vamos a dejar con una cifra. Miren, así como está acá. ¿Vean? La nota final, y ahí es donde vamos a trabajar con el, la tabla de, eh, de valores. ¿Vean? Tareas. Vamos a poner, eh, foros. Trabajo. Parcial. Vamos a tener esos cuatro elementos ahí. Ya les explico esto. Entonces, a esto también lo vamos a centrar para que se mire bonito. Lo vamos a dar un, lo vamos a convertir en tabla. Miren esto. Control T. Recuerden. Y aceptar. Miren. ¿Sí? Para que se vea de esta manera. Eh, hagámoslo, por favor. Esta sería la tarea de hoy. ¿Sí? Hagámoslo. ¿Sí? ¿Cómo hizo lo de la tabla? Me puse acá, le di control T, se seleccionó todo, y apareció una ventanita, y en esa ventanita le di aceptar. ¿Ok? ¿Ok? Sabiendo que todo esto que tiene encabezado, eh. ¿Sí? Vaya, hagamos esto, esto del carnet lo voy a dejar ahorita vacío porque lo que me interesa es esto de acá. ¿Sí? En lo que ustedes terminan, voy a hacer esto del carnet yo. Lo voy a hacer un poquito más grande para que, ¿Verdad? Vamos a poner, como es carnet, es todo en mayúscula. Entonces vamos a poner mayúscula y concatenar. Vamos a concatenar, vamos a concatenar izquierda, vamos a concatenar el apellido, la primera letra. Sí, vamos a tomar la primera letra, ¿Sí? Tiene el apellido de izquierda a derecha, ¿Sí? Luego vamos a copiar de izquierda a derecha, nombres, nombres, ¿Sí? Uno también y le vamos a poner aleatorio entre, quiero ver, cinco números. Entonces sería desde mil hasta el noventa y 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 nueve. Y vamos a cerrar esto, a ver qué nos crea. Aquí nos creó los carnets, miren. Ya le voy a dar el código para que lo hagan. Sí, miren, me tomó la letra del primer, del nombre, perdón, del apellido y luego la primera letra del nombre, miren. Y luego le puso cinco números después de las letras. Pero esto lo vamos a fijar. Voy a tomar esto. Voy a pegar por acá. Y esta sería la función. Miren, ahí se las he puesto. ¿Están cambiando los números? Sí, porque no los he fijado. Le vamos a dar copiar otra vez y luego le damos pegar valores. ¿Ves? Y ahora quedan fijos, miren. Sí. Solo con las comillas lo fijó. No, no, no. Para fijarlo y que no se están cambiando. Porque miren, aquí aparece toda la fórmula. Yo no quiero que, ya no quiero que aparezca la fórmula. Miren. Selecciono. Le doy control C de copiar. Me vengo a la primera celda, le doy clic derecho y aquí en el pegado especial le doy donde dice valores. ¿Sí? Y al pegar los valores se vuelven a cambiar los datos, pero ya no me aparece la fórmula. Ya no me aparece esta gran fórmula, sino que me aparece el número y ya no se va a modificar. Iván, esto ya lo había hecho usted, ¿verdad? No, Fiesa. ¿Quién ya lo había hecho? No. No fue aquí en este grupo. Muy bien. Hagamos esto, por favor. Esto tiene que salir. Esto les va a salir diferente. Solo las primeras dos letras de estas que están acá les tiene que salir igual. De ahí los números no van a ser los mismos. Ojo con eso. Mira aquí la fórmula es esa, mira. Más adelante se la voy a explicar bien. Me avisa cuando ya estemos ahí, por favor. Me avisa cuando ya estemos ahí, por favor. Qué sueño. Qué sueño. Qué acepto. A una letra fórmula. Con esto no la voy a decir. Sonia de trabajo. Tú sabes que el menino lo para discutir. ¿Tú puse la oportunidad, no? Claro que sí. El subinito 2.0. No, no, no. No, no, no. La mía por estar en inglés sale algo así y le voy a enseñar. No, no, no. En cualquier función voy a escribir suma. Si usted ve que entre número uno y número dos hay un punto y coma, entonces está bien la fórmula como la ha puesto. Pero si usted ve una coma, entonces su separador, donde yo he puesto comas en la función, en este caso. Donde he puesto aquí uno u otra, otro punto y coma, donde he puesto punto y coma, es coma para usted. ¿Reviste? Entiendo, entiendo, entiendo. Ahorita, chévere. Gracias. Primero revisamos eso y salimos, descartamos esa posibilidad y si no ya vamos a revisar qué fue lo que pasó. Sí, eso era, cabal. Me fijé bien y si tienes razón, la, mis, mi left, bueno, no, mi concatenar me requiere, todas son comas, todas son comas, incluso el ran, bueno, el ran between también, también me dice como. Tiene que llevar punto y coma, solo con que vean una función, con que vean con una función, ya le tiene que decir si es con punto y coma o con coma. Una pregunta, fíjese, tengo una duda, estaba tratando de hacer la, la, la cosa, cuando le estaba poniendo ran, ran between, como es muy largo, se, se ocultan las celdas. No, 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 sino que se autoelige, o sea, empiezo a escribir ran y en ran, o sea, como que se escribe todo lo que falta, ya, o sea, sí, pero como lo elijo, porque yo le doy ente. Permítame, escribe aleatorio, aleatorio, entonces con las cursoras, arriba y abajo, y de ahí, para elegir. Cuando, cuando encuentra la que es, le databa. Ahorita aprobado, gracias. Hazel, me iba a decir algo, le pide que levanta la mano. No. Cool. Yo tengo problemas también con la, con la fórmula, no sé si me puede. Dígame, dígame cómo la, cómo la puso usted y cómo le aparece ahí. De igual manera, le estoy poniendo un mayúsculo. Vale, pero la, la, la función es mayus. Sí. Entiendo que siempre era en la, en el número del carnet, ¿verdad? ¿Cómo? Entiendo siempre era en lo que es la columna del carnet. Estoy en carnet, mira. Ah, ok. Mayus es para poner todo en mayúscula. Con catenar me va a unir, izquierda, la, la, la primera letra de, de, de apellido, de izquierda a derecha. La primera de nombre, de izquierda a derecha, y un número aleatorio entre diez mil y nueve, y noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. Para que quede un carnet como dos letras y cinco números. Números, cabrón. Voy a intentar nuevamente. Si gusta, mándemela como la, la captura de lo que le da y que se logre ver la celda con la función y la ventana del error. Mándamela aquí como captura. Sí, yo. Aquí llevamos la mitad del trabajo hecho. ¿Cómo vamos, Jessy? ¿Laura? ¿Cómo te da la mayúscula, vos? Ah, es úper. Es úper. 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 Úper, el siguiente lo puse yo como con, con, con catenar, con catenate. Así es. Y con catenate. Sí, es que están en inglés, verde. Entonces, mayús es úper. Con catenar es con catenate. Izquierda es left. Y derecha, bueno, las dos son izquierdas, perdón. Entonces, son lef y lef y lef y aleatorio entre es, rant, between, sin punto. Solo le faltó lef, ¿verdad? Lef ahí. Que son las de izquierda. Recuérdense que son dos izquierdas, miren. Aquí tenemos izquierda, apellido, izquierda, nombres. Izquierda. Una consulta, luego cuando usted le, le puso después de la, del código, para que no cambien, ¿cuál proceso era? Vaya. Estas son las celdas que usted tiene que están cambiando, ¿verdad? Sí, para que no se vea arriba el, el código. Vale, entonces le va a dar copiar, le dije. Se va, luego le va a dar un clic a la primera celda. Le va a dar clic derecho. Y en lugar de pegar, le va a dar clic donde dice pegado especial. Y aquí en pegado especial, ubique donde dice valores. Le da un clic y las fórmulas desaparecen. Y quedan solo los valores de la celda, ¿ven? Ok, ahorita voy a intentar. Ok. Balmore, Eugenia, ¿cómo vamos? Vinicio. Recordemos que algunos lo están haciendo en idioma inglés, otros en español, ¿verdad? También hay que recordarnos de que hay algunas, algunos de ustedes tienen que ocupar coma y otros punto y coma, pero eso se ve cuando, cuando, cuando empezamos a trabajar con una fórmula y vemos si el separador es coma o punto y coma, ¿verdad? Si es punto y coma, estamos bien, la región de su computadora está en la región centroamericana, por lo menos. Y si le pone coma, es porque usted tiene una región española, ¿ok? No es la misma, no es la misma de El Salvador, diga. ¿El aleatorio en inglés, cómo sería? Es ese que está ahí, eh, aleatorio, eh, Rant Between. Rant Between. Rant Between. Pregunta para poner apellido, lo pongo así en texto o, 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 o sombreo los apellidos. ¿Cómo así, perdón? O. Vaya, como acá ahí dice apellido, ¿verdad? Y nombre. Vale, entonces mi pregunta es, porque aquí me sale, no sé, ahí me está dando como que un error. Pero no sé por qué me da ese error, porque lo pongo así con los crochetes que le ha puesto y no me lo toma. ¿Convirtió el elemento en tabla, esto? ¿Cómo? ¿Esto lo convirtió en tabla? Ah, espérenme, pues no, ya vi, espérenme. En la tabla. Ay, voy. Perdón, José. Yo lo convertí en tabla, tío, pero me muestra el error que mencionaba Jessy también. Ajá, pero es que no le ha puesto el arroba. Ajá, antes del apellido. Antes de, es antes del, del, es que miren, apellido, si usted se fija, José Miguel. Sí, dígame. Mire, vea, vea aquí lo, cómo lo tengo yo y vea cómo lo tiene, cómo lo ha puesto usted. Mire, aquí se lo enseño, mire, mire este arroba y mire aquí, ¿dónde está? Ah, ok. Esa es la que se me fue. Y, y mire, tiene que estar dentro, tiene que poner primero, eh, llave, arroba, porque usted sí puso una llave aquí, pero es estas, es estas dos llaves de acá, las puso bien, pero no puso la primera llave, digo el corchete, no puso el primer corchete ni el arroba. Ok, y, y lo mismo pasó aquí, vean. En lugar de ese paréntesis, ese paréntesis verde está de más, mire. Ah, ok. Ok, ahorita verifico bien, gracias. Avisemos. ¿Ya le funcionó, Andrew? Excelente, muy bien. Andrew, Andrew. Vinicio, ¿cómo vamos? ¿Ya le funcionó? A mí sí, ya me funcionó, ya, ya lo logré hacer. Ok, excelente. Vinicio, ¿está en clase? Ah, ok. A veces pregunto por qué, quiero ver, pero mande captura de por qué no le da o qué es lo que le tira. Hazel, mándelo acá, no hay problema, yo lo reviso. Correcto, Andrew, los números de carnet no van a ser los mismos, porque como es aleatorio, ¿verdad? Pero sí deben de coincidir, pero ¿en qué sí van a coincidir? Van a coincidir en las primeras dos letras del, del carnet. Pero, Geisel, usted no tiene que poner comillas. Geisel, quítele las comillas. O sea, yo le puse, óigame. Ah, ok, ok. Yo aquí puse la fórmula, pero es que si yo no le pongo comillas, mira lo que va a pasar, ¿eh? Me va a tirar un mensaje de error. Por esa razón, es que yo le puse a la celda, a las comillas, pero ustedes no se las pongan. Ok, ahorita. Disculpe, ¿cómo hizo para hacer que le parecieran los ceros así? Aquí, vean, seleccionamos esto y por lo regular creo que les iba a parecer así. Entonces, aquí aumentamos punto decimal, miren, dos ceros, tres ceros, pero nosotros lo vamos a dejar con uno, un punto, un cero después del punto. ¿Alguien más? ¿Me preguntaba algo ahí? Yo estoy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Jessy? A mí me da error. Es que me da un error y ya estoy verificando todo aquí. Mándeme la captura, Jessy. No sé si después de eso hay espacio o combo, después de apellidos y nombres, tengo que dejar un espacio. No, no, no. Tiene que poner esto mismo, miren. Si lo ha hecho igual que yo, lo tiene que poner igual que como está aquí. Yo se los tengo ahí en el chat. Sí, sí, así lo he puesto, pero no voy a grabar esto, pero. Ah, ¿y yo tengo que poner las comillas al inicio? No, esas no. No, esas les dije que esas comillas las puse yo para y para que Excel me muestre la función, la función completa. Vaya, porque, ay, antes fue la chaveta esta cosa, espérenme. Dale, dale, dale. Puede ser otra vez. Dale, José Miguel, ¿cuál era el problema que le dio ahora? Le dio siempre el mismo, pero ahorita estoy volviendo a hacer la fórmula de cero. Vaya. Démosle porque, démosle porque, este, tenemos que ver acá, todavía tenemos que calcular, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje le vamos a poner a los, a las, a cada actividad? Porque, como lo vamos a hacer, usando referencias absolutas. Eisel, mándeme la captura del error para revisar. Vaya, porque si no, se nos va a ir la hora y tenemos que calcular todavía las, los valores de las tareas a que noté cien por ciento aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver acá, eh, cuánto, cuánto le vamos a poner de porcentaje y con esto nos vamos a quedar. Por ejemplo, los parciales, le vamos a poner veinte por ciento cada uno. El trabajo, el trabajo, el trabajo, los foros, le vamos a poner cinco. Las tareas, el trabajo le vamos a poner, ajá, eso vamos a hacer, le vamos a poner treinta. No, tiene que ser de quince. Y aquí le vamos a poner diez. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a ver si logro ver por acá. Mayús, concatenar, izquierda, apellidos. Vaya, Hazel. Intente, intente, intente cambiar el, el, los separadores de punto y coma por coma y me dice. Ok, ok, ahorita. Vaya, ya, y me dice que si le funcionó o si no le funcionó. A mí solo lo, lo de decimal no sé por qué no me lo agarra, Fisa. ¿Cuál decimal? Los números que puso usted decimal en el cuadro. Que le agrega decimales y le quita decimales. Si es que esto no debería de ser problema. Mire, seleccione. Como es una fórmula, vean. Es una fórmula. Vamos a sumar todos estos para obtener puntaje. Entonces, lo que le dé. La suma. Ajá. Usted le aumenta decimales y le disminuye. Mira, aquí están los dos botones, vean. Ok, sería el código de la suma, ¿verdad? Sí, eso está. Sí. Ahorita. Seleccione, aumenta decimales, disminuye decimales. Ok. Hazel, ¿qué pasó? No. No, siempre me da error. Ahora me tira. Ahora me tira esto. Vaya, hagamos algo, entonces. Bórrenle el carnet porque si no nos vamos a tardar mucho en eso y guarden esta opción y le intentan hacer después y revisan este video de grabación, por favor. Sí, vamos a continuar porque me quedan ya 11 minutos para finalizar la clase. Vaya, miren, quiero que me pongan mucha atención. Sí. Vaya, yo acabo de calcular. Póngame atención, por favor. Yo acabo de calcular acá. Sí. Tengo tareas, tengo dos foros, también tengo dos, trabajo, tengo dos y parciales, tengo dos también. Entonces son ocho actividades que cada uno de mis estudiantes debe realizar para llegar a obtener el 100%. Entonces yo hice esto. Estos son los porcentajes que deberá de tener para llegar al 100%. Por ejemplo, les dije, los parciales los voy a poner a 20% cada uno y como son dos, son 40. Me quedan 60. Tengo de las tareas, los trabajos, perdón, los voy a dejar al 15%, tanto el trabajo como la defensa. Y como son dos, suman 30, 30 y 40, suman 70. Me quedan 30. Los foros van a valer 5% cada uno y son dos, son el 10%. Y aquí me suman 80%. Y tengo a 10% dos tareas, el 20%, y me suman el 100%. Entonces ahí estoy bien. He, digámoslo así, de cierta manera, he distribuido el 100% en todas las actividades. ¿Se comprende lo que hice ahí? ¿Se comprende? Sí. Ok. Entonces voy a borrar todo esto. Esto lo puede ver en el video de regrabación después. ¿Verdad? Y vamos a utilizar esto. Las tareas me valen el 10%. Miren, el foro vale 5, los trabajos valen 15 y el parcial vale 20. Entonces, ojo con esto porque aquí sí tienen que ponerme mucha atención. Miren, aquí voy a hacer un poquitito más grande esto porque se va a hacer algo bien grande acá. Miren, igual, sí. Y vamos a marcar la tarea por, permítame, voy a hacer así, E7 por, ¿Quién es el valor de las tareas? Sí, pero ¿En qué celda está? E7 y F7. No, es Q. Q9. Q9, miren, y lo fijamos, miren, más, sí, tarea 2 por el mismo valor, miren, F4, miren, sí. En este caso, esta tarea 2 tendría que ser F7. Bueno, no lo entiendo. Ahora seguimos sumando, más G7, ya G7 es foro, miren, ¿Quién es foro? ¿Dónde está el valor del foro? U10. U10 y lo fijamos, miren, más el otro foro por, que sería H7 por U10 también, F4. Miren, ya cumplimos con los foro, miren, ya cumplimos con los trabajos de investigación y defensa, que valen lo mismo, miren, entonces sería I7 por U11 y lo fijamos, miren, más, ya le voy a mandar la fórmula, más J7 por el mismo valor del 15% F4. Lo vamos fijando, lo vamos fijando y terminé los trabajos. Ahora vamos con los parciales. Miren, K7 por el valor del parcial que es Q12 y lo fijamos, miren, más L7 y lo multiplicamos con U12 y lo fijamos. Y eso sería todo, miren. Le voy a tomar una captura para que ustedes lo vean ahí. Y ahí le da igual. Y de ahí le damos Enter. Miren. Y aquí le doy Enter. Y ya me hizo todo el trabajo en todas las demás, miren. Sí. Cinco. Vamos a ponerle tamaño cinco. Ok. Ahora veamos si es verdad. Si yo le pongo 10 a todas las actividades, aquí me tiene que dar 80 de puntaje y aquí me tiene que dar 10. Vamos a ver. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10 y 10. Miren. Sí. Funcionó. Miren. Entonces aquí podemos poner notas de los estudiantes y nos va a dar la nota final. ¿Vean? Y usamos esto que se llama tabla de valores. Miren. Sí. Estamos. Les dejo ahí para que lo hagan. Hagámoslo, por favor. Y si alguien tiene problemas, voy a mandar esta hojita, se la voy a mandar al final de la clase. Ok. Pero háganla. Veamos, Heysel. Lo hizo con punto y coma y ahora lo hizo con coma. No, lo sigue, lo sigue teniendo con el mismo error. Potencia. Heysel, mándeme su Excel al WhatsApp. Guarde, ciérrelo y me lo manda al WhatsApp. Ok, ahorita. Y me espera un momentito. ¿Quién más tiene problemas? Ok. José Miguel. Sí, también tengo problemas. Vaya, guárdelo, ciérrelo y me lo manda al WhatsApp, por favor. Ok, con gusto. Iván, Cristian, ¿alguien más? Ahorita lo estoy terminando, ya ahorita le digo. Vaya. Si no, lo guarda, lo cierra y me lo manda. Es que no sé por qué, pero no les tendría que dar tanto problema a eso. Yo quizás porque es el Excel que tengo en el módulo y me da problema para crear la fórmula. No, 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 no tendría por qué. Ya me lo mandó. No. Vale, me avisan, por favor. Estoy en espera. Ronald, ¿le funcionó? Sí, sí, al parecer todo bien. Ok, excelente. Estamos. Vamos a ver. Hazel, vamos a ver el primero del suyo. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver, no me le dejo la fórmula. ¿Eysel? Abajo está... Sí, no, 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 pero la fórmula que usted le daba, el error. Pero la misma, es la misma. Es que mire, aquí donde dice columna uno, usted no le puso nombres. Ahí está el error. Tiene que ponerle aquí nombres. Miren, nombres. Y ahora pegamos. Ok, ok. ¿Ya se vio, Haysel? Sí, ya me fijé, ya me fijé. Muy bien, veamos el otro. Ok, entonces lo corta con vea. Vaya, Haysel ya me lo mandó. Veamos, Cristian. Cristian, mándemelo. José Miguel, ¿ya pudo? Iván. Ya ahorita se lo mando por WhatsApp, Pérez. Vaya, sí, porque ya se me fue la hora y... Bueno, pero ya les mandé por ahí, Cristian. Ahí estamos, vamos a ver. Vamos a ver si me abre rápido esto, porque ya son las... ¿Y dónde está la fórmula? No me la agarró. Ok, vamos a ver entonces. Voy a llevar de acá entonces. Vamos a ver, Garnet. Mira. Vean. Y la misma que yo les he mandado a ustedes, solo la copié y la pegué. Cristian. Mira. Es la misma. Vaya, se la voy a mandar así, Cristian. Bueno, se la voy a compartir a todos aquí en el grupo. ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan... Cuando yo le daba para que me agarrara la fórmula, me daba el error. Lo que le mandé en las capturas. Ajá. No sé, algo hice mal ahí. Revisen si es este, por favor. Vaya, ¿nadie más? ¿Ya nadie más me va a mandar? ¿Mandar? ¿El qué? Ya se lo acabo de mandar ahorita en WhatsApp. No sé si puede ver ahí. Ahorita vamos a checar. Pero me manda, me mandé la... Ah, no, no, no. Eso está bien. Iván. Eso no hay ningún problema. Ahí estamos. Funcionó. ¿Sí? Ahí se ve la fórmula. Sí. Yo me refería a los que estaban teniendo problemas con... Con la fórmula del carnet. Ah, lo del carnet. Sí, lo logré hacer también. Ahí está. Ok. Por si acaso, profe. A los que no les sirve la fórmula. Quizás sea bueno que en lugar de escribirla, vayan dando los clics. Porque eso fue lo que hice. O sea, yo vi su fórmula y yo... O sea, la entendí. Y dije, o sea, en left tengo que poner el... El darle clic a la celda. Mi celda se puede llamar, no sé, Pepito. Pero el archivo, la fórmula va a entender que le va a jalar los datos a Pepito. En su caso es, no sé, nombres. En el caso de la compañera, creo que era columna 1. Entonces entiendan esa fórmula y denle clic. O sea, no la escriban. Porque escribiéndole primero se toma más tiempo. Y segundo, pasan esos errores. Porque todos tenemos archivos diferentes. O pueden ser diferentes. Entonces no les va a funcionar la fórmula tal escrita. Sino que sea mejor. Tal vez se hace una breve demostración antes de irnos. De dónde ir dando los clics. Y tal vez así, bastantes que tengan la duda, la pueden solventar. Lo voy a hacer algo rapidito acá. Vean, vamos a hacer igual. Vamos a escribir... Por favor, no estén activando opciones. Por favor. Estemos aquí en la clase, por favor. Vamos a poner primero mayús. Porque todo tiene que quedar en mayúscula. Luego vamos a concatenar. Miren, concatenar. Y en el primer concatenado vamos a abrir izquierda. Y vamos a tomar el carácter de apellido, punto y coma, la primera letra. Entonces, por eso ponemos uno. Miren. Cerramos el paréntesis. Y ya tenemos el texto uno de concatenar. Vamos con el texto dos. Ponemos punto y coma. Volvemos. Volvemos a poner izquierda. Sí. Y en este caso sería nombres. Sí. Y de nombres vamos a tomar también la primera letra. Miren. Y cerramos paréntesis. Sí. Ahora lo que queremos, vamos a poner un punto y coma para... Tengo una consulta. Diga. El arroba, ¿usted lo puso o en automático se lo pone? No, él lo pone. Cuando yo me muevo acá y subo, él se lo pone. Esto delimita toda la columna. Ajá. Es que ese, al menos la arroba no me la muestra. En inglés no la pone, Funes. En inglés no la pone. Pone un gran texto, pero en inglés no pone arroba. Vale. Ahí está. Está bien. Entonces, los que tuvieron problema ahí y lo tienen en inglés, no le pongan el símbolo de arroba. Vaya. Luego, después de tener la primera letra del apellido y la primera letra del nombre, todo en mayúscula y concatenado, vamos a concatenar la función aleatorio entre y le vamos a poner desde diez mil, porque quiero cinco números, hasta nueve, noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve, y cerramos paréntesis. Del entre, cerramos paréntesis de izquierda, y cerramos paréntesis de mayúscula y concatenado. Y le damos enter, ¿Ven? Y ahí están los carnets. Ahora, lo que decía Iván y José Miguel, como ahorita están cambiando, miren, si yo le vuelvo a dar enter, cambia. Entonces, selecciono, ahorita está la fórmula, la función, perdón, selecciono, clic derecho, copiar, me vengo a la primera celda, clic derecho, y en lugar de darle pegar, le doy pegado especial, y busco una opción que dice solo valores. Le damos un clic y automáticamente ya los valores ya, ya no tienen una fórmula, sino que el valor último que copiamos. Bueno, intenten realizarlo, esa sería la tarea del día de hoy, intenten terminarlo, ponerle notas a todos los estudiantes, ¿Verdad? Y lo guardan, por favor, acordémonos que es el ejercicio dieciocho, ¿Verdad? Es el ejercicio dieciocho de esta, de esta clase, perdón, no, perdón, es el ejercicio siete, perdón, es que como ya el otro grupo ya va a terminar, por eso, ¿Ok? Así es que, les voy a tomar captura de asistencia, por favor, ¿Están listos? Permítanme un momento, hoy, hoy, si no, vamos, hoy, si no van a llamar la decisión, creo, pero bueno, así es que, sonríen, vamos, uno, dos, y tres, sonríen. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, les agradezco mucho la asistencia, ¿Verdad? Y sobre todo la participación que han tenido, ya les voy a mandar el enlace de la asistencia virtual, por favor, tienen quince minutos para hacerlo, así que nos, nos vemos el día de mañana, así que pasen feliz noche y bendiciones para todos. Descanse, bendiciones.